Tremendo robo, tremendo escándalo en el empate entre el PSG y el Neocassel. El libramento hizo esta mano dentro del área, pero es que le dio clarísimo antes en el pecho. Luego vamos a ver otra toma. Le da en el cuerpo, en el pecho, en el torso y luego le da en el brazo de rebote. Además se ve que sin voluntaria completamente la provoca Dembele. Mbappé enseguida a Lapita. El árbitro fue al bar. Yervar dictaminó de que era penalti claro. Para mí huele muy mal esto. El PSG se estaba complicando mucho. No dependía de él mismo gracias a este gol en el último minuto. Pues dependía de él. Mbappé lo tiró muy bien. Pero es que la mano la vamos a ver en varias tomas y luego una imagen final. Pues no hay donde cogerla. Es involuntaria completamente. Y aparte de ser involuntaria es que da primero en el pecho. Así que bueno. Si se pita esto entonces hay que pitar cualquier mano dentro del área. Y pues eso. El PSG ahora es segundo. Creo que con 7 puntos. En el caso el tercero con 5. Y el PSG pues depende de sí mismo. Cosa que no hubiera pasado. Se hubiera estado como tercero. Y yo creo que esto y que Alkilafi está metido en la asociación de la Champions. Pues hace oler más que sospechoso a esta mano de libramento. Que no hay por dónde cogerla. No sé qué opináis vosotros. Pero a mí me parece uno de los mayores robos o escándalos de la historia de la Champions. Deflecta lo que sea. Fue a su armadillo. No. No. ¿Cómo se puede que sea? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!